Buenas tardes, aquí llegamos a un nuevo gameplay de GTA V Online en la escuela de vuelo de San Andreas y vamos con la prueba del aterrizaje móvil, otra de las pruebas de pilotaje que nos propone este juego y que parece que consiste en aterrizar un helicóptero en el remolque de un camión un camión que tiene ahí una plataforma donde tenemos que posar nuestro helicóptero vamos a ello, vamos a intentarlo, a ver si somos capaces de aterrizar esto mierda, voy demasiado rápido, voy demasiado rápido, feo, 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 feo pero no tanto, no tanto, no tanto, que me estello, que me estello, que me estello adiós falola, adiós falola, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el camión viene detrás mía, mierda, me voy a cargar otra falola, ahí está, Dios mío me cargo todas las falolas que me encuentro, a ver, maldito camión ahí viene, a ver si podemos posar el helicóptero, ahí nos hemos situado fatal nos hemos situado fatal, Dios mío, y tengo que, tengo que posarlo antes de que el camión llegue al túnel, de hecho fijaos que me están avisando de que se me está acabando el tiempo, mierda, mierda, voy demasiado rápido, tengo que adecuar mi velocidad al el camión, ahí está, ahí está, ¿lo conseguimos? ¿no lo conseguimos? ¿no me ha contado? no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me ha contado y eso que lo estoy pasando a dosрипos me ha contado me ha contado me me ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A ver si esta vez es la buena Por Dios, me está costando demasiado Que por cierto, ahora que lo pienso Ahora que lo pienso Que no lo había hecho Y no me había dado cuenta Hasta hace nada Estaba intentando aterrizar El helicóptero sin el tren de aterrizaje A lo mejor es por eso Que no estaba siendo capaz de posar El helicóptero encima de la plataforma Vamos a ver ahora que tengo el tren de aterrizaje A ver si puedo conseguirlo Vamos allá ¡Perfecto! ¡Perfecto! Estella de bronce solo ¿Por qué? ¿Sumando a estella de bronce? Pues si lo he posado perfectamente Y en muy buen tiempo Bueno, pues nada No me he dado cuenta tampoco De que tiempo me exigía O sea, que tiempo llevaba Y en consecuencia Que me da ya Me iba a dar Pero da igual Prueba superada ¡Lo conseguimos! Bueno, y como no quería Que el capítulo quedase muy corto Vamos a ir con otra Con otra prueba Que es el vuelo en formación Que supuestamente Voy a tener que ir en grupo Con otros aviones E intentar mantener Supongo que La formación O sea, no perder la formación Bueno, ni estellarme obviamente A ver Si somos capaces de seguir A estos fulanos A ver A mi A mi jefe Y a sus compañeros Son tres cazas Conmigo cuatro Y vamos a ver Que tal Vamos a seguir los puntos Supongo que hay que seguir los puntos Sin más Vale Tengo que meterme por aquí Mantén el vuelo en formación En el marcador Para aumentar tu puntuación Vale O sea que Mientras el marcador Salga en verde Quiere decir que lo estoy haciendo bien Y si sale en amarillo Es que no estoy en la posición adecuada Creo que he entendido así De todas formas No estoy volando muy estable Y creo que voy a necesitar Bastante estabilidad Porque aunque esto es fácil Después dentro de Un rato Supongo que se pondrá más difícil Empezar a hacer maniobras más chungas Y me sea más complicado Mierda Me estoy saliendo completamente De la formación A ver Estoy yendo bien Ahora Estoy yendo bien Me estoy manteniendo Detrás de mis compañeros Mierda 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 Que pierdo la posición Estos mierdas Volando con más elegancia Que tú El instructor Es la polla Este tío El instructor Este de vuelo Es genial Es lo mejor Que han podido meter Aquí en GTA V Online Madre mía A ver Tengo que meterme Entre esos dos cazas Que hay ahí Hay que meterse en el círculo A ver si llego Llegué A ver si puedo mantener la formación Me estoy fijando Que están subiendo los puntos Supongo que para probar Tengo que llegar a 300 puntos Me parece Creo que es así Vale Vamos a Vamos a ver Espero que quede poquito Vale Tengo que meterme aquí A la derecha Ahí está Bien 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 Nos estamos acercando A esos 300 puntitos No sé cuánto quedará Espero que quede Que quede un poquito más Y espero que no sean maniobras Muy complicadas 274 Estamos muy cerca Lo podemos conseguir a la primera Eh Oh oh Mierda Tengo que hacer un looping A ver si mantengo la postura No 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 Perdí la posición Perdí la posición Estoy a 16 puntos No 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 Esperadme Esperadme Vale Ahora hay otro punto Este Estamos en otro punto Va 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 Lo consigo Eh Otro looping No 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 Llego No llego No llego Punto de control De vuelo invertido Oh no No llego Ni de coña No llego No Maldita sea No Vamos Oh No me jorobes Bueno Tengo que volver a hacerlo No he llegado Bueno Le he dado automáticamente Ni siquiera me ha salido Eh Lo de suspenso Pero si Eh He suspendido Vamos a ver Otra vez Maldita sea No es tan difícil Esta prueba No es tan difícil Lo único es ese Looping Que tengo que hacer ahí Ese Ese giro en el aire Eh Que he perdido un poco La referencia Aunque al principio He perdido bastantes puntos Innecesarios Y fueron los que me penalizaron Porque he perdido Por menos de 20 puntos O sea No he llegado al mínimo Por 20 puntos O así O sea Que aquí tenemos que intentar Maximizar la puntuación Para que al final Pues con ganar unos poquillos puntos Sea suficiente Aunque me pierda la mitad De las maniobras Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir centraditos Vamos a ir con cuidado Sin perder la formación Y obviamente Siga a dejarme demasiado De mis compañeros Vamos a ver Oh mierda No, no, no Ahí Tonel de bomba En el orfanato Vaya nombre Para una maniobra Por favor O sea Estos americanos Tienen que poner siempre Nombre están Green Bombantes Mierda No quiero perder La referencia Y no quiero limpiar Letrinas Como dice mi Capataz Mi instructor Vale Vuelo en vertical Tengo que colocarme En el medio De esos dos cazas Dios mío Acelera Maldita sea Acelera por tu vida Ahí Bien En principio No debería perder La referencia Estando aquí Si me mantengo estable Aunque mi estabilidad Es lamentable Ya lo voy avisando Mi estabilidad Es lamentable Mantén 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 Bien 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 Vale Perfecto 238 puntos Vale Ahora nos metemos Por aquí Aquí Esta maniobra Nos puede dar muchos puntos Porque después Los giros en el aire Son lo más difícil Sobre todo para mí Vamos No pierdas la formación 270 75 79 80 85 Oh oh 291 Va Tenemos que hacer 9 puntos en este looping Vamos allá Vamos 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 97 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno Aunque en otro giro Aunque en otro giro Por favor Por favor No la caguemos Por favor No la caguemos Si Lo pillo 299 Dios mío Punto Tengo que hacer este looping Bien No me fastidies Ahí está 300 Lo conseguimos Lo conseguimos Ahora no te espetes No te espetes No te espetes Maldito avión O la formación Está del otro lado La formación Está del otro lado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No quiero perder Uf Menos mal Menos mal Lo hemos conseguido Menos mal Menos mal Porque pensé que lo había cagado Pero he llegado justo a 300 En el momento preciso Ajustadísimo Medalla de bronce Me da igual Hemos pasado la prueba Así que supongo que lo dejaré ahora Por este vídeo Y en el siguiente Pues seguiré con las pruebas Ya que aún quedan unas cuantas Hasta otra Compañeros Compañeros